Clínica de Dios te invita a su campaña de oftalmología con el reconocido doctor Juan Mogollón de gran trayectoria profesional, experiencia y confianza en sus manos, procedimientos ambulatorios de catarata sin hospitalización, carnosidad, perigión, chalacio, tumores oculares, cirugía de párpado y medida de la vista computarizada, lentes en todas las medidas, viernes 10 y sábado 11 de agosto en tu clínica de Dios, tus ojos en manos expertas, Avenida Madre de Dios 255, síguenos en Facebook